Mi saco bota quiere vosotín a ten Pero quiere mi duch y botín a robes Con focaran al aire asegur de bonés Pero no lo olvidar con mi també tiene Manea vos a minta papia más allá Echonan ta historia pa' revivar Duch y mezclos con mi també tiene Ahí está duch y mi cubosa así Echonan ta marca mi corazón Duch y mi tan nado turborazón Como tiene sin duda baby Aunque mi se activa sabía ni ti Ay, mi tan me tiene Me pade mi afu Si, mi tan me tiene Ahora menos vosotras me haré Mi secreto no lo hizo nada No, no baby, no lo hizo nada Y me pade ese amor Y me pade mi corazón Y me pade mi afu Si, mi tan me tiene Llenamos con amor Y me pade mi amor Y me pade mi cariño Y me pade mi afu Si, mi tan me tiene Y me tiene Ahora menos vosotras me haré Mi sabo tiene Y me pade mi afu Y me pade mi afu Y me pade mi afu Tu mirada te expresamos Madre y mi dulce Con ternura y con pasión Madre y mi dulce Energía fuerte y puru Puta vivo y bo corazón Madre y mi dulce Ven aquí pa' mi prendemos Madre y mi dulce Llenamos tu amor Madre y dulce Madre y dulce Madre y dulce En que nos mirabas Madre y dulce Y tu cariño Así se goza Madre y dulce Y en acujo Mi pasión Me estima cada día Eternos vida, Pai